Mariana, de aproximadamente 29 años de edad, deambulaba por varias iglesias de la calle del Centro Histórico, siempre con su bebé en brazos. Varias cobijas lo cubrían y ella le iba mostrando cada uno de los lugares que visitaba. Varias personas la observaban, pues su emoción al contarle historias a su pequeño era descomunal. Sin embargo, algo raro había, pues al bebé no se le escuchaba llanto, risa o algún sonido típico de los recién nacidos. Un día, mientras la mujer se encontraba en uno de sus tantos recorridos, fue vista como siempre con su pequeño, pero además un olor fétido, se desprendía de él. Las personas llamaron al sistema de emergencias 911 y estos descubrieron que se trataba de un menor que ya había pasado mejor vida. Intentaron detenerla, pero ésta huyó y, según cuentan testigos, desapareció al doblar la esquina. Los agentes de seguridad dieron aviso para que estuvieran alertas y varias horas más tarde fue localizada en el pasaje Zaragoza en el Centro Histórico de San Luis Potosí, deambulando aún con el cuerpo de su bebé. Se presume que todo fue derivado de un descuido materno. El pequeño contaba de 36 a 48 horas de haber falle. Después comenzaba a entrar en la fase de descuido. Al ser detenida, pidió que le dieran más tiempo, pues aún le faltaba a su bebé varios lugares por conocer. Por extraño que parezca, algunos comentan que en la noche que fue detenida lograron escuchar el llanto de un menor en algunas calles del Centro Histórico. ¿Y tu mamá también cuenta historias? ¡Gracias!